El arquero puertorroleño Diego José Rodríguez Peci del club arquero Chiclán ha conseguido la mallada de bronce en el campeonato de Andalucía de tiro con arco 3D. Priego de Córdoba ha sido la sede de este campeonato de Andalucía en una modalidad que se realiza en bosque, donde las dianas son propuestas de animales a tamaño real realizados en fuam. El puertorroleño participó en la modalidad de arco desnudo, quedando tercero en la clasificatoria y llevándose finalmente el bronce tras caer en semifinales.